¡Buenas tardes, pueblo peruano! A continuación, escucharemos las propuestas de los diferentes congresistas. Hola, yo soy Penélope Vergara. Y estamos cansados de tanta discriminación y opresión. Nosotros apoyamos a los movimientos LGTB, XA, B, C, asterisco numeral. Y también apoyamos a las personas transformers. ¡Vota por mí! ¡Queremos nuestra libertad! ¡Qué expresiva había sido! A continuación, escucharemos la propuesta de la candidata número 10. Por muchos años hemos sido maltratadas, pero... ¡Que viva el matriarcado! Ahora seguiremos con el candidato número 4. ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, papito, despierta! ¡Señor! 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 doctorado en el área 51 espera 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 pero el área 51 es un área de estudio demuéstramelo muy buenos días con todos pero sé que es el de primeramente quiero presentarme yo como el cholo petén asistente y seguidamente yo en mi gobierno pienso traer al sol pienso llevar más allá por para que no nos violeteen y por segundo yo pienso traer el ausangate traer más acá de cosco para que todos tengamos agua potable las 24 horas cada hombre tendrá dos mujeres amores como lo pueden ver ahora escucharemos a la candidata número uno ya estamos en vivo si candidata queremos escuchar sus propuestas hermanos cusqueños cuando yo llegue al congreso voy a trabajar honradamente este trabajo va a ser limpio así que ya saben voten el número uno con el billete vamos a escuchar la princesa de esta grandiosa candidata bueno sus y veo que tu número es el 13 pero por qué el 13 porque el 13 crece 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 pendurece ok y sus y por qué deberíamos votar por ti ay tienen que votar por mí o por qué punto a punto ay si sólo voten por ella haz la tienda de guasón hasta perder la razón haz la tienda de guasón hasta perder la razón ay